Gracias, presidente. Comenzamos con las preguntas de los periodistas. Son decenas de los que están conectados por videoconferencia. Vamos a ver si puede tomar la palabra Sandra Gallardo, de Radio Nacional. Hola. Buenas tardes, presidente. Creo que se me oye bien. Adelante, sí. Sí. Quería preguntarle dos cosas. Por un lado, el horizonte que plantea usted hasta el 9 de mayo incluiría una época muy significativa de reuniones y encuentros familiares como la Navidad. ¿Qué va a pasar con la Navidad? Se plantean, a lo mejor, en esa época, relajar un poco las medidas. Y, por otro lado, pide un respaldo abrumador para esta prórroga que van a presentar ya esta misma semana. No sé si ha habido ya contactos con el Partido Popular y si temen que no la apoyen, puesto que en primavera votaron en contra en las últimas votaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ándara, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, creo que es necesario volver a subrayar que el Gobierno de España no tiene intención de estar ni un día más ni un día menos con el estado de alarma para hacer frente con el mejor instrumento, la mejor herramienta, como ha demostrado la primera ola, de contener al virus, de reducir al máximo la propagación del COVID-19, como es el estado de alarma. Un instrumento, insisto, constitucional, por tanto, absolutamente legítimo, que está en manos del Congreso de los Diputados, no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, su prórroga en el tiempo que considere oportuno. Desde luego, la parte de la rendición de cuentas está, digamos, garantizada, en el sentido de que el Ministerio de Sanidad va a comparecer cada 15 días en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución de la pandemia. También instamos a las comunidades autónomas a hacer lo propio en sus parlamentos autonómicos en tanto en cuanto ellas van a ser las autoridades delegadas y, en consecuencia, las que gestionen el día a día de manera mucho más directa este nuevo estado de alarma. Por tanto, la rendición de cuentas está garantizada. Está garantizado también el equilibrio en los derechos fundamentales. Y lo que tienen que saber todos los españoles es que esta decisión de prolongar durante seis meses el estado de alarma obedece única y exclusivamente a criterios científicos y a criterios técnicos, que son los que nos han marcado unas fechas necesarias no solamente para doblegar la curva, para mantener la raya al virus en esta segunda ola, sino también para superar estos cambios de clima, ahora que viene el invierno, y, por tanto, entrar en un escenario muchísimo más favorable para reducir el virus con unas condiciones distintas a las que vamos a tener en estos próximos meses. A partir de ahí, como he dicho, el estado de alarma lo que hace es restringir, desde el punto de vista del estado, varios derechos fundamentales. El primero de ellos es el de la limitación de la movilidad nocturna de 11 a 6 de la mañana con carácter general, por tanto, esa medida en principio duraría esos seis meses, pero podría, lógicamente, verse alterada en función de lo que vaya sucediendo con la pandemia. Y, en segundo lugar, también la capacidad que van a tener las comunidades autónomas de perimetrar el confinamiento como estamos viendo hasta ahora. Recordemos que, por ejemplo, la comunidad foral de Navarra ha aprobado un confinamiento perimetral de todo el territorio, como lo ha hecho también, por ejemplo, La Rioja, y ha habido comunidades autónomas, en este caso, en la ciudad de Madrid, en la que me hallo, donde el Gobierno de España aprobó un estado de alarma específico de 15 días, precisamente, para confinar perimetralmente el conjunto de la ciudad de Madrid. Por tanto, lo que le quiero decir con esto es que el Consejo Interterritorial será el espacio donde se tomen este tipo de decisiones, pero la limitación a derechos fundamentales que afecta al conjunto del territorio, salvo casos muy excepcionales como el de las Islas Canarias, al cual antes he hecho referencia, pues, lógicamente, permanecerán en vigor todo el tiempo del estado de alarma, sin menoscabo de que, lógicamente, el Congreso de los Diputados decida lo contrario. No digo esta semana, cuando vayamos a debatir la prórroga, sino a lo largo de los próximos meses, como consecuencia de que, esperemos, las medidas surtan efecto y, por tanto, el estado de alarma pueda tener una menor contundencia en cuanto a las medidas de privación de derechos fundamentales. Y, en relación con el segundo de los aspectos que me ha preguntado usted, Sandra, decirle que yo he solicitado a todos los grupos parlamentarios el apoyo extraordinario a una medida tan extraordinaria, pero tan necesaria para contener esta segunda ola. Desde luego, he tenido ocasión de poder hablar con el líder de la oposición, con el señor Casado, y me gustaría que pudiéramos contar con el apoyo de los representantes del Grupo Parlamentario Popular en esta tan importante decisión. No olvidemos que hay comunidades autónomas que también tienen ejecutivos gobernados por el Partido Popular, también por Ciudadanos, y, en consecuencia, nos gustaría contar con su apoyo, porque son medidas que van a ayudar y van a facilitar mucho, digamos, la toma de decisiones a estos gobiernos autonómicos. Pregunta ahora por parte de ABC. Víctor Ruiz de Almirón. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Un apunte, simplemente, sobre esto último que acaba de decir. Entiendo que el señor Casado no le ha dicho que no en la conversación que han mantenido. ¿Qué sensación se lleva a usted de esa conversación? Y luego, por otro lado, me gustaría saber qué capacidades se preserva el Gobierno de España para actuar o para intervenir si una comunidad autónoma no actúa en base a los criterios que el Gobierno entiende que son los adecuados. Yo pongo un ejemplo. Si la Comunidad de Madrid decide no hacer un confinamiento perimetral y el Gobierno considera que es necesario, ¿qué va a ser en ese caso? Y luego le quería pedir una reflexión. Nos anuncia ahora la intención de llevar el país a un estado de alarma hasta el 9 de mayo. No sé si considera que estos meses de desescalada, de nueva normalidad, han sido un fracaso. ¿Y por qué el Gobierno no ha hecho una reforma legislativa durante este periodo que evitase tener que llegar a esta situación? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Víctor, por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones sobre el apoyo, en este caso, del Partido Popular al estado de alarma. Creo que no soy yo quien tiene que responder a esta pregunta. Tendrá que ser, en este caso, el Partido Popular. Y, por tanto, hemos tenido una conversación cordial. Como suele ser habitual con todos los líderes políticos de todas las formaciones políticas. Y, por tanto, tendrá que ser el Partido Popular quien responda a esta cuestión. Lo que sí que planteo es una reflexión que creo que todos los ciudadanos pueden compartir. Y es que la pandemia es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. Hemos demostrado en la primera ola que el principal instrumento constitucional y, por tanto, legítimo que es el estado de alarma es un instrumento eficaz. Con el estado de alarma hemos doblegado la curva, mantuvimos a raya el virus y, en consecuencia, llevamos a cero el número de fallecidos en nuestro país. Recordemos que son más de 600 las personas, los compatriotas, que, desgraciadamente, durante estos últimos siete días como consecuencia de la COVID han fallecido. Y, por tanto, lo que hacemos es volver el Gobierno de España a utilizar el instrumento que se ha demostrado, y ahí está la experiencia acumulada, el más eficaz para contener y mantener a raya al virus. Lo hacemos, además, no solamente desde un punto de vista responsable, sino también de reconocimiento de la realidad plural, diversa y constitucional de nuestro país. Las comunidades autónomas tienen en sus manos las competencias en el ámbito de la sanidad pública, de la salud pública, también de la atención a los mayores. Por tanto, el Gobierno de España no manda sobre los hospitales de Madrid, de Canarias, de Baleares o de Segovia. Son competencia y son responsabilidad de las comunidades autónomas. Por tanto, cualquier decisión que tomemos tenemos que tomarla de la mano y no contra a esas comunidades autónomas. Lo que hacemos, por tanto, es definir, como ya hicimos en las últimas semanas del estado de alarma en la primera ola, a los presidentes autonómicos y presidentas autonómicos como los principales competentes, como las autoridades delegadas, para gestionar los instrumentos de ese estado de alarma. Por tanto, creo que, desde ese punto de vista, me parece que si el conjunto de comunidades autónomas que están gestionando ahora mismo esta pandemia y, además, como ya les dije, que tenían esa capacidad de pedirlo al Gobierno de España el pasado mes de agosto, necesitan este instrumento para ser mucho más eficaces en la contención del virus, entiendo que es una cuestión de estado y, por tanto, que los partidos políticos que se califican de estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria. Sobre las decisiones que puedan tomar los gobiernos autonómicos, quiero recordar que el Gobierno de España en su Consejo Interterritorial junto con las comunidades autónomas el pasado jueves ya establecimos una serie de criterios, una serie de semáforos, en donde, en función de los indicadores acordados entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y sustentados en el criterio de los científicos, de los expertos, tanto del Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas y mirando a lo que nos dice el ECDC en la Unión Europea, el CAES en España o la OMS a nivel internacional, ahí están esos criterios, ahí están las medidas que se tienen que tomar en función de esos indicadores, de su evolución y, por tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial acordarán, junto con el Ministerio de Sanidad, mayores medidas o medidas de relajamiento en función de la buena o mala evolución de la pandemia en nuestro país. Sobre la reflexión, insisto, el Gobierno de España siempre ha defendido que para renunciar o, mejor dicho, para limitar o reducir derechos fundamentales como es, por ejemplo, el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movimiento, lo que tenemos que hacer es utilizar un instrumento con todas las garantías constitucionales y eso es, lógicamente, el estado de alarma y la ley orgánica que en el año 81 ya hacía un desarrollo precisamente del estado de alarma. Creo que, además, el legislador en esa ley orgánica del 81 ya definió como una de las razones para utilizar el estado de alarma una pandemia, como desgraciadamente estamos viviendo y, por tanto, creemos que no solamente la realidad jurídica constitucional sino también la experiencia acumulada durante estos meses deja bien claro que el instrumento más eficaz para luchar contra el COVID para hacer frente y dar freno a esta pandemia es un instrumento constitucional y, por tanto, legítimo como es el estado de alarma. Por parte de la Agencia EFE pregunta Ángel Alonso. Buenas tardes. No sé si se me oye. Perfectamente, sí. ¿Se me oye? Buenas tardes. Sí. Sí, Ángel, sí, adelante. Sí. ¿Qué tal, presidente? Vale, perfecto. ¿Qué tal, presidente? Le quería preguntar lo siguiente. Creo que, si no me equivoco, ha dicho que ya quiere llevar la prórroga hasta el 9 de mayo esta semana en el Congreso de los Diputados. Le quería preguntar a Roquíes de esta intención y, efectivamente, sí, por qué esta pisa y también si, de alguna manera, lo que pretende con ello es que no interfiera la hipotética negociación de las prórrogas con la negociación de los presupuestos generales del Estado. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por sus preguntas o por su pregunta. Decirle que no, en absoluto. Va a haber un debate en el Congreso de los Diputados, pero yo sí que creo que, dada la situación de la epidemia en nuestro país, que es grave, la evolución es grave, como lo está siendo en toda Europa. No somos ajenos a lo que está pasando en Europa y, por tanto, la situación es grave, es preocupante, tenemos que poner en marcha todos los mecanismos cuanto antes, en este caso, una herramienta eficaz contra el COVID como es el estado de alarma y lo que queremos es que, tanto los ciudadanos como las administraciones competentes, ya sean las comunidades autónomas o ya sea el Gobierno de España por medio del Ministerio de Sanidad, como también los actores económicos, sepan que tenemos un horizonte de trabajo con una estabilidad jurídica determinada durante los próximos seis meses. E, insisto, serán seis meses, esa es la propuesta inicial que esperamos debatir y esperamos lograr el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso durante esta próxima semana y queremos hacerlo ya, queremos hacerlo cuanto antes. Creemos que, si vamos a un horizonte de seis meses de trabajo en el marco del estado de alarma, no tiene tampoco mucha razón de ser que esperemos 15 días para tener ese debate. Tengámoslo cuanto antes porque creo que eso será muy bueno, será muy positivo para la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, también para la previsibilidad económica de los empresarios, de los trabajadores y, sin duda alguna, también, y esto también es fundamental, que las instituciones públicas, los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España pues también tengamos un horizonte de trabajo conjunto en un marco estable de estos meses que son, en definitiva, los que los científicos y los expertos nos están planteando y que además se está también haciendo en otras partes de Europa. Ayer mismo o antes de ayer el propio presidente de la República Francesa decía que, evidentemente, esta situación se podía prolongar hasta llegado el verano. Bueno, nosotros planteamos esta fecha, el 9 de mayo, sin perjuicio de que, evidentemente, si las cosas van mejor, pues lógicamente no estaremos ni un día más ni un día menos con este instrumento constitucional. E insisto, porque me parece muy importante, los ciudadanos deben tener la tranquilidad, también las fuerzas parlamentarias, de que esa rendición de cuentas se va a dar, se va a dar quincenalmente por parte del Ministerio de Sanidad en el Congreso de los Diputados y también, lo verán ustedes reflejado en el texto de este Real Decreto, pues combinamos a que las comunidades autónomas, los presidentes y presidentas autonómicos hagan lo propio en sus parlamentos, en sus asambleas regionales, porque ellas van a ser también las autoridades de delegadas y por tanto tendrán también que rendir cuentas en sus respectivos parlamentos. Vamos a intentar conectar de los que piden preguntas con Iván Gil del Confidencial. Sí, hola, buenas tardes, presidente, ¿qué tal? Quería preguntarle, usted ha dicho que se podrán modular las consecuencias, las restricciones a lo largo de estos seis meses en los que se pueda prorrogar el estado de alarma. Quería preguntarle si eso se ajustará a una incidencia acumulada de aquellas comunidades que bajen de los 250 casos o si, como comentaba también en su intervención, habrá que bajar hasta los 25 para que se puedan modular estas restricciones. Por otro lado, también quería preguntarle, hay algunos estudios científicos que ponen en duda a la evidencia de los toques de queda de cara a reducir la incidencia epidemiológica. No sé si usted tiene más o menos calibrado cuál puede ser este resultado y cómo puede influir a la hora de aplanar la curva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por sus preguntas. En relación con la primera, decirle que la modulación va a estar en manos del Consejo Interterritorial y, por tanto, de las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora? Por favor, insisto en que lo más importante es el acuerdo del Consejo Interterritorial del pasado jueves, donde se establecen unos niveles de alerta en función de una serie de indicadores, el principal, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes hasta 25, de 25 a 150, de 150 en adelante. Lo que quiero decirles con esto es que serán las comunidades autónomas quienes modulen en el ámbito de sus competencias precisamente esa respuesta. Si a lo mejor en lugar de seis personas las que uno se puede reunir, son cuatro, son tres, son dos, en función de la situación epidemiológica que tenga cada uno de los territorios. Si el confinamiento se produce en una ciudad, en un barrio o en toda una provincia o en toda una comunidad. Estas son cuestiones que van a tener que decidir las comunidades autónomas en cooperación y en cogobernanza con el Ministerio de Sanidad. Dicho esto, ¿qué es lo que hace este estado de alarma? Este estado de alarma da una cobertura jurídica constitucional para la restricción temporal durante seis meses de derechos fundamentales como son, uno, la libertad de poder deambular durante la noche de 11 a 6 de la mañana y dos, también, la capacidad de las comunidades autónomas de perimetrar el confinamiento de un barrio, de una ciudad, de un distrito o de una provincia o una comunidad. Esto, en relación con su primera pregunta, será en consecuencia al Consejo Interterritorial. En segundo lugar, en relación con, si me permite, yo creo que podemos ir acuñando todos una expresión más contemporánea, que nada tiene que ver con lo que representan, sobre todo, para generaciones con más experiencia, con más vida a sus espaldas, como es el toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna. Me gustaría, además, pediría a los medios de comunicación que pudiéramos, entre todos, hacer este ejercicio de pedagogía, porque nada tiene que ver con un toque de queda que tiene otra serie de componentes y otra serie de, digamos, significados en la mente de todos. Lo que es evidente y lo que dicen los expertos es que los confinamientos, es decir, la restricción de la movilidad y también la reducción de las relaciones sociales es fundamental, es primordial si queremos contener al virus. Por tanto, con esta medida lo que estamos haciendo es limitar, prohibir la salida a la calle, salvo, efectivamente, razones muy argumentadas, muy tasadas en el Real Decreto de Estado de Alarma a las cuales antes he hecho referencia y que, evidentemente, tendrán una traslación, esperamos, esperemos, en la curva de contagios y, por tanto, en la contención al virus. Por tanto, la respuesta es que sí. En mi opinión y creo que también en opinión de muchísimos científicos, pues, lógicamente, la reducción de esa movilidad, en base, en este caso, a la restricción de la movilidad nocturna, pues, lógicamente, ayudará a frenar la curva de contagios en nuestro país. Presidente, finalizamos con una última pregunta de algún otro medio. Hay muchos que están comunicando, no sé si era posible comunicar con Europa Press, Ana Fernández Vila, o no siendo así. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, presidente. Sí, quería saber si, además de con el presidente del Partido Popular, ha establecido contacto con otras formaciones, y si se plantean establecer en un futuro, aunque hablan de que no quieren recurrir al confinamiento domiciliario, si se plantean establecer franjas para salir a la calle en algún momento. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por sus preguntas. En relación con la primera, sí hemos hablado con distintas formaciones parlamentarias que representan a algunos de los gobiernos autonómicos que nos han solicitado la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional. Por tanto, estamos hablando con todas las formaciones parlamentarias, con todos los partidos políticos, y esperamos que podamos contar con el mayor número de escaños para poder aprobar este estado de alarma tan importante y tan necesario para doblegar esta curva y mantener a reya al virus en esta segunda ola. En relación con la segunda de las preguntas, decirle que el planteamiento que hace el estado de alarma es el que es, ninguna consideración más. Evidentemente, esta es una pandemia dinámica, las cosas pueden ir efectivamente a peor y pueden ir efectivamente a mejor. Pero en todo caso, será el Consejo Interterritorial y siempre de la mano de la colaboración entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y sustentado en los criterios científicos y epidemiológicos de unos extraordinarios profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, ya sean las comunidades autónomas, ya sean el Ministerio de Sanidad, a los cuales les quiero dar las gracias por su compromiso también a los profesionales sanitarios que están en primera línea luchando y ayudando a salvar vidas y a proteger nuestra salud. Me gustaría, Secretario de Estado, si pudiera, al ser esta la última de las preguntas, simplemente trasladar una convicción y es que vamos a volver a mantener a raya el virus, vamos a volver a doblegar la curva, vamos a volver a garantizar la salud pública en nuestro país y a salvar muchas vidas. Necesitamos este instrumento constitucional, lo vamos a poner en manos de las comunidades autónomas en una responsabilidad compartida con el Ministerio de Sanidad y en consecuencia con el Gobierno de España, pero me gustaría volver a apelar a la última parte de mi intervención. hay cosas que no es necesario que tengan que ser aprobadas para ser limitadas o prohibidas porque sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es limitar nuestra movilidad, lo que tenemos que hacer es reducir nuestra relación social y para eso no necesitamos un estado de alarma, para eso necesitamos sobre todo una concienciación social, una disciplina social, una responsabilidad, una resistencia y una moral de victoria que la tiene en nuestro país lo ha demostrado en esta primera ola y lo va a volver a demostrar en esta segunda ola. Yo creo que el ejemplo que dimos en la primera ola cuando salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros profesionales sanitarios, cuando vimos, por ejemplo, como jóvenes ayudaban a personas mayores a comprar comida, cualquier necesidad en la tienda de al lado en nuestro barrio. Todo ese ejemplo de solidaridad, de responsabilidad y de disciplina social que tuvimos y que desplegamos en esta primera ola, tenemos que volver a hacerlo en esta segunda ola. Tenemos que apelar de nuevo a esa resistencia, a esa disciplina social y a esa moral de victoria. Yo estoy convencido de que lo vamos a volver a lograr y por eso pido la ayuda, la colaboración de todos los ciudadanos. Puedo comprender el cansancio, empatizo con los jóvenes que quieren vivir la vida, que quieren salir, que quieren disfrutar de su juventud, pero también creo que es imprescindible el que limitemos nuestra movilidad, el que limitemos y reduzcamos al máximo y eso no hace falta que no lo diga ninguna ley, que reduzcamos al máximo también nuestras relaciones sociales porque con ello lo que estaremos haciendo será proteger nuestra salud, protegerla de nuestros seres queridos y defender la salud del conjunto del país. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias por su intervención, gracias a los medios que han participado en esta rueda de prensa. Gracias. Gracias.